Nuevamente se ha validado que los secadores de manos no son la mejor opción. Desde Cazadores de Mitos hasta Sheldon Cooper de The Big Bang Theory han mencionado lo mismo. Los secadores de manos no son la mejor opción, y vaya que no, considerando un reciente estudio de la Universidad de Connecticut, el cual menciona que si usamos secadores de manos de aire caliente, es muy probable que nuestro lavado de manos no haya servido de nada. ¿Por qué? Básicamente porque estos absorben las bacterias del baño y después te las lanzan directamente en tus manos. Algunos secadores con filtros pueden reducir la cantidad de bacterias, pero no todos los tienen. De igual manera la investigación no es para alarmar a la gente, de hecho puedes seguir usando un secador de manos, aunque siempre la toallita de papel desechable es más higiénica, pero sí es una invitación para no considerar este tipo de aparatos en lugares donde la higiene es crítica, por ejemplo, centros de salud. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!